A diciembre vamos a poder cambiar el veto, un poco el rostro del policía, más presencia policial, más equipamiento, mejor remuneración, protocolos claros de procedimientos en comisarías y protocolos claros también para que el ciudadano afectado pueda hacer sentir su voz cuando no sea atendido. El tema de remuneraciones ciertamente es medular, ¿no? Porque es la baja remuneración lo que propicia, no lo estoy justificando, pero claramente un policía mal pagado y maltratado es más proclive a la coima o directamente a pasarse al otro bando, como también lo hemos visto en más de una oportunidad. Es un factor, es un factor que no estoy seguro que sea determinante. Creo que en el tema de la honestidad en asunto de formación, también de oportunidad, el dicho en arca abierta el justo peca, nosotros vamos a tratar de establecer mecanismos de control, actos de inteligencia, el policía va a saber que pronto el ministerio va a implementar una serie de mecanismos anticorrupción para reducir, no creo eliminar, reducir ese comportamiento. Fíjense, en el tema de la remuneración, lo que el Ejecutivo está haciendo no es un aumento, sino una reforma en el sistema remunerativo del policía. En ese proceso de reforma que se va a implementar en los próximos cuatro años, se está privilegiando por un tema de justicia social a quienes perciben menos. El aumento va a ser significativo para aquellos que tienen el grado de comandante hasta el último escalón de la policía. No es lo mismo para los que tienen jerarquías mayores, porque en verdad el gran retraso remunerativo está en los escalones inferiores. Esto tiene dos propósitos, reponer un poco su capacidad de adquisición, pero también tratar de hacer interesante, atractiva la carrera policial. El día domingo el programa Sin Medias Tintas emitió un informe ciertamente preocupante basado en información de Contraloría sobre cuál era la situación en el BRAE. ¿Vio el informe? ¿Cuál es su comentario? Por supuesto lo vimos y creo que agradecemos, para mí es muy importante el rol que cumple la prensa en el tono fiscalizador. La verdad es que yo no conocía el informe, no lo tenía en el despacho como un tema pendiente. Sin embargo hay que decir que es un informe que se distribuyó en las áreas, se han venido tomando ya acciones. De hecho la base policial está en proceso de construcción y en 30 días se debe de inaugurar una base que cambia, no de un modo radical todavía, las condiciones de tensión, pero la infraestructura va a variar. Esta es una respuesta transitoria, porque lo que tenemos en proyecto es la construcción de una gran base en la zona de Pichari, una base policial que de verdad será una base con todas las condiciones, se va a invertir 41 millones de soles. Estamos ahora en la definición de las especificaciones técnicas y vamos a usar, porque así nos ha instruido el Presidente de la República, mecanismos de contratación incluso excepcionales para hacer que la zona del BRAE en general tenga una infraestructura distinta. A ver, no es solo la base Pichari, sino un conjunto de obras que se van a hacer en comisarías en toda la zona, más o menos 50 millones de soles en infraestructura, además de adquisiciones que estamos comenzando a definir para los próximos tres meses, que va a cambiar de un modo significativo el equipamiento que el policía tiene en la zona del BRAE. El tema de armas nos va a tomar un poco más de tiempo, pero equipamiento complementario en tres meses va a cambiar eso de un modo sustantivo. Para terminar, Ministro, voy a formularle una pregunta que también le formule al suboficial Millones en el valor de la verdad. ¿Estuvo el general Raúl Salazar, director de la Policía Nacional, en la zona de batalla en Quiteni el 12 de abril? Bueno, entiendo que sí, entiendo que ha estado formando parte del comando. A ver, vamos a precisar lo siguiente. Zona militar, estado de emergencia, el comando, la decisión del comando la tuvo en ese momento las Fuerzas Armadas. La información que tengo es que el general Salazar integraba el comando unificado y obviamente ha estado en el teatro de operaciones. Pero el jefe de la operación, el general Jaúl, no era el general Salazar. Absolutamente, porque es una operación que fue conducida por las Fuerzas Armadas en razón al estado de emergencia. El general Salazar componía el comando, pero su rol era ese, las decisiones, hasta donde entiendo, y a Zona he revisado alguna información, las adoptaba el general Jaúl. ¿Está usted satisfecho con el trabajo del general Salazar? Le pregunto esto porque los periodistas nos preguntamos cómo es que ha sobrevivido al desastre de Quiteni, al escándalo de Chejade y al del camal de hierbateros, en el que la prima del presidente Liliana Humala lo involucró y él admitió que había ordenado ese desalojo. ¿Usted se ha preguntado si el general Salazar sigue siendo la persona idónea para dirigir la Policía Nacional? Lo digo con la verdad, Beto, y sin polígrafo. No hay necesidad. Todos estamos en un proceso de evaluación permanente en la policía. Hasta ahora siento que él cumple una función. La policía, como usted sabe, hace unos meses pasó el retiro a 31 generales. Nosotros estamos ciertamente en evaluación permanente. No quiero desestabilizar la institución y las decisiones que se toman las tomaremos cuando corresponda. Yo tengo la mayor libertad para hacer los correctivos correspondientes, pero quiero ser prudente en este tema. Estamos en un proceso de reforma intensa en la policía con las delegaciones que nos ha dado el legislativo y de manera tal que sin que nadie sea dueño de un sillón, el general Salazar en este momento continúa en la actividad. Todos están entonces en observación. Esa es una regla. Yo lo he dicho al inicio de la gestión con todos los generales. Lo que yo valoro y voy a tomar en cuenta para fines de ascenso, de promoción o de pase a disponibilidad va a ser un tema. A resultados, meritocracia y, por supuesto, capacidad de trabajo. Lo he dicho expresamente y así va a ser. De modo tal que hoy prefiero manejar con mucha prudencia el tema. Vamos a hacer cambios muy importantes en la estructura policial y trabajando, por supuesto, con la propia policía. Y prefiero ser en este momento cauto en las decisiones. Bien, entonces, para zanjar el tema de los deudos que reclaman el estatus de héroe para sus hijos caídos en armas, entiendo que lo que usted tiene que decirles es una verdad amarga. Ninguno de ellos será héroe nacional. Ni Vilca, ni Tamani, ni la Capitana Flores tendrán ese estatus de acuerdo a lo que usted nos ha explicado esta mañana. Yo diría que no es un tema cerrado, solo estoy explicitando cuál es la circunstancia. Un libro, un monumento, suena... Suena complejo, sin duda. Yo me voy a reunir con ellos hoy. La congresista Chihuahua me ha pedido una reunión, me lo pidió en el Congreso y hemos concertado una reunión para hoy. Entiendo que viene con familiares de muchas víctimas. Trataremos el tema con la mayor objetividad posible para ver a qué llegamos. Yo creo que el aporte que ellos hacen es un aporte muy importante. Yo lo valoro de un modo sustantivo, pero creo que es bueno aterrizar, ver finalmente qué se puede y qué no se puede. No es bueno que el tema esté dando vueltas como un asunto de indefinición. Si hay que retroceder en algunos ofrecimientos porque no son factibles, hay que hacerlo. La alegría policial, por ejemplo. Por ejemplo, creo que hay formas, pueden haber formas. Un exceso de entusiasmo en todo caso. A mí me gustaría en verdad, y vamos a apoyar mucho al suboficial de la estuquilica. Quizás con una agregaduría, quizás puede irse de cada extranjero para hacer un curso de perfeccionamiento. Él tiene una edad que le permite, por ejemplo, cambiar de estatus, ir a la policía, hacer escuela, ser un oficial, hacer una carrera policial. Si era un ejemplo, sería muy importante que lo haga. Esa puerta también está abierta. Entiendo que se lo han ofrecido en algún momento. Pero creo que es momento de sentarse con él, con la familia y tomar decisiones para no dejar abierto un tema y que parezca una desatención. Además, ministro, los noticieros están tan llenos de malos ejemplos en la policía, que cuando aparece un excelente ejemplo, como es Astuquilca, como es Millones, la policía misma, el Estado, creo, debe enaltecerlos y no enjuiciarlos y llenarlos de notificaciones. Porque esos son los rostros que van a permitir que los jóvenes peruanos se inspiren, abracen la vocación policial y quieran también defender a su patria. Y no se asusten pensando que luego los van a meter presos o luego los van a sancionar. Valoro esa contribución. No puedo resolver de un modo definitivo el tema administrativo. Por ejemplo, el señor Millones tendrá que enfrentar el tema. Pero mi vocación de colaborar y mi vocación, por supuesto, que quienes manejen el tema ponderen ambos elementos, está claro y está dicho. En todo caso, estos policías ya han sido víctimas de una cacería en la selva. No merecen una más. Yo creo que una cacería no existe. No creo, en verdad, no tengo un dato fáctico que me permita suponer que, por ejemplo, el señor Millones ha estado en riesgo. No lo sé. Ojalá que no la haya, ¿no? Bueno, desde nuestra perspectiva, absolutamente, y mi disposición en eso, porque sí es un tema que sí me compete, ha sido absolutamente clara. Ningún contacto, ninguna relación ni seguimiento, ningún tema de acosamiento. Yo creo que él ya dijo lo que tiene que decir, tiene que responder por ese tema a la justicia formal. No creo que eso suponga decisiones radicales del sistema de justicia policial militar. Creo que hay que hacerlo, creo que hay que hacerlo con tranquilidad. De mi parte, la garantía absoluta de no seguimientos, menos amenazas, no es mi estilo. Realmente, eso chocaría con mis convicciones democráticas más firmes, de modo tal que él tiene que ir con tranquilidad a lo que tiene que hacer. Ministro Pedraza, ha sido muy ilustrativo y también un gusto tenerlo aquí. Gracias por venir. Encantado, Beto. Cuando guste, nosotros estamos con las puertas de viajes de la prensa para trabajar estos y cualquier otro tema. Gracias nuevamente. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, el vía crucis de la familia...